Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos, Scudry Ferrari cancela definitivamente sus contratos con Kaspersky y bueno, como sabemos, los logotipos de esta popular marca de antivirus y ciberseguridad rusa con sede domicilada en Moscú desaparecen tanto de la filial de Fórmula 1 de Scudry Ferrari como también de las estructuras de las categorías de resistencia GTE y GT3 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque Scudry Ferrari había evitado hacer comentarios desde el primer día sobre sus colaboraciones con Kaspersky Lab uno de sus auspiciadores desde hace muchos años finalmente, el fabricante automovilístico italiano decidió finalizar relaciones con esta empresa de antivirus y ciberseguridad conocida por todo el mundo por este tipo de productos el cese de la colaboración entre ambas entidades se produce de manera bilateral según quisieron destacar desde Scudry Ferrari bueno, como sabemos, Kaspersky Lab, una compañía rusa fundada en 1997 con sede en Moscú capital de Rusia había ganado presencia en Scudry Ferrari en las recientes temporadas tanto en su filial de Fórmula 1 como en los diferentes equipos de GT oficiales tanto en Le Mans como en GTE como en GT3 aparte de las estructuras de formación en las que se dejaba ver en un entorno donde conseguir patrocinadores fieles se está volviendo cada vez más difícil esta empresa de software había cubierto un importante lugar sin embargo, el conflicto bélico y el posicionamiento de una marca Ferrari a la que le pedía neutralidad terminó empujando por el término de sus relaciones en los recientes días Ferrari movió ficha con importantes donaciones económicas para Ucrania al tiempo que anunciaba que dejaba de vender sus populares productos en Rusia donde el fabricante automotriz italiano tenía hasta ahora un muy importante mercado porque siempre fue un objeto de deseo de los oligarcas rusos ambas entidades dejaron la puerta abierta a retomar las relaciones en el futuro porque más allá de los conflictos entre países se consideran marcas globales con presencia en todo el planeta pero dado el contexto actual acordaron este tiempo de pausa de hecho Ferrari no va a sustituir los espacios ocupados por Casper Skylab por ninguna otra marca sino que usará el corporativo SR Ferrari que intenta impulsar mucho más desde hace algunas temporadas Ferrari evitó informar sobre uno de sus pilotos de su academia o sea la Ferrari Driver Academy o sea el piloto Robert Schwarzman que teóricamente sería el elegido para subirse al coche de escudería Ferrari durante este año en las sesiones de entrenamiento libre reservada a pilotos no oficiales que impuso la FIA a los equipos Fórmula 1 sin embargo su condición como piloto ruso y los problemas que diferentes países están poniendo a los pilotos que portan esta licencia podría complicar su continuidad en la estructura domiciliada en Maranelo que hasta ahora mantiene silencio al respecto y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao